Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Y amor a ti, que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no la escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar Que en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale el amor Lo que vale el gran amor Entonces llorabas Y de mí Y de mí Te acordarás Y de mí Te acordarás Y de mí Te acordarás Entonces llorabas Entonces llorabas Entonces llorabas Y de mí Y de mí Te acordarás Y de mí Que esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo tu nota y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Y de tantas veces quisimos ser amor 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 Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Y de tantas veces quisimos ser amor 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 Confieso que cuáles de tantas veces Ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorabas y de mi me acordabas Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorabas y de mi me acordabas Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Siento tu nota y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin sentido, en la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú Porque tú solo tú Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño 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 Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te adorabas Llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no suponerse Lo que me ofrecías La batalla Quédate pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Cuando enteré mis brazos Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre Cuando enteré mis brazos Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecían a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor, lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella no traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Música Música Me dirá Yo la vi, junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaban, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena, porque sabe, que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú Piénseme No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él, si lo juras Tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad, ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú Eres mi vida Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad, ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú Piénseme No me importa, creeré lo que digas Sí Olvidaré No te he visto con él, si lo juras Y oraré Quizás sí, quizás no Uh Te diré Quizás sí, quizás no No me importa, creeré lo que digas Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir y a lo lejos Volteaba a saber Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla La batalla Quedá pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que no lo querías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no lo querías Porque no supe merecer Lo que me ofrecías Si ya te olvidaste La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!